mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy miércoles diecisiete de mayo del año veinte veintitrés hoy contamos con la regencia de Mercurio de otra parte tenemos a Marte en una elongación y a Júpiter retrogrado a la luna la encontramos en la órbita de pisis o sea que la situación en materia laboral hoy no será la mejor pero no porque no hayan opciones de trabajo o de negocios no sino porque muchos se han descuidado frente a ese mantenimiento en orden de los centros de energía llamados chácaras eso lo comparo con el caso de un auto muchos no revisan agua aceite combustible y simplemente salen en él sin pensar que los puede dejar varados eso mismo pasa con los biorritmos que cuando están averiados todo se frena en la vida de esta persona en este sentido la luna les hace una sugerencia para prepararse de buena forma en las horas de la mañana porque en la tarde pudieran tener acumulación de actividades y si algo debemos de cuidar es el empleo el trabajo o los negocios y somos independientes en cuestiones del amor venus en una elongación pudiera ayudarles a disfrutar de un día relativamente tranquilo pero esto no dependerá de los astros sino de la gravedad del pecado infidelidad irresponsabilidad y problemas de carácter sexual y por último los centros energéticos averiados de cualquier forma y ante cualquier situación por difícil que sea ya saben que cuentan conmigo y si gustan pueden hacerme una llamada que gustoso les brindaré la orientación precisa para poder salvar siempre la relación pensando en la estabilidad emocional y en la familia bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos seguidamente cuál es ese mensaje de los astros que escribí y grabé para hoy miércoles aries si en materia laboral para alguno de estos nativos que están regidos por marte se llegasen a presentar nuevos retos tendrán que como siempre como apoyados en el regente y mostrarse valientes y decididos para asumir las nuevas obligaciones y compromisos tengan la seguridad que si los biorritmos están totalmente equilibrados todo les saldrá muy bien en el amor aunque menos pudiera darles mucha capacidad amatoria a los casados la luna les sugiere no irse a dejar tentar por ese bichito de la infidelidad tauro laboralmente les está faltando dinamismo y una mayor entrega a la mayoría de estos nativos regidos por venus así que tengan en cuenta que si no trabajan no van a recibir dinero esto indica que según mercurio deben en primer lugar revisar el estado de los biorritmos para que le puedan hacer frente a la labor en el amor muchos están dilapidando el tiempo porque a cambio de entregarse a amar prefieren estar peleando en materia de salud procuren mejorar los hábitos alimenticios abandonar la comida chatarra y no dejar de hacer ejercicio géminis según me dice a mí como astrólogo esa posición de neptuno algunos de estos nativos que están regidos por mercurio se han excedido en el trabajo pero han descuidado algo muy importante que es la salud recuerden que son tres aspectos fundamentales en la vida del hombre la salud el dinero y el amor y ninguno de ellos se puede descuidar en el amor los infieles están inquietos y nerviosos y tienen razón lo preocupante es que algunas parejas de aquellas psico rígidas no están dispuestas a seguir perdonando la traición así que háganme una llamada cáncer el trigono entre el sol mercurio y venus me dice a mí que algunos de estos nativos regidos por la luna no se sienten conformes con la situación económica sin embargo eso de tirar la toalla o de recurrir en los bancos a préstamos o hacer esas compras a crédito esa no es la solución lo que deben de hacer es vigilar de cerca el estado de los biorritmos porque lo más seguro es que estén averiados en el amor las relaciones íntimas o con la pareja están en un punto muy álgido en el que puede ocurrir de todo leo el tema laboral va a tener preocupados a la mayoría de estos nativos porque hay problemas de todo tipo hay enemigos ocultos centros energéticos averiados sean conscientes que no pueden seguir así porque hay obligaciones y compromisos que no los pueden eludir en el amor venus favorecería a los solteros pero deben de evitar en primer lugar irse a relacionar sentimentalmente con aquellos nativos del elemento aire géminis libra o acuario y en segundo término si gustan pueden llamarme virgo en el trabajo según la elongación de neptuno muchos de estos nativos regidos por mercurio van a tener que cuidar sus palabras no sólo ante los compañeros de trabajo sino ante los superiores porque hay intriga de terceras personas pero eso no les da derecho para atacar a todo el mundo preocúpense más por la economía porque ella la economía va en descenso en el amor muchos son los que viven alterados perdón y se consideran abandonados por la pareja sean conscientes que ustedes no están aportando sinceridad en la relación libra la luna está entrando en la órbita de tauro y eso facilitaría la labor para muchos de estos nativos que están regidos por venus se prevé igualmente que en cuestiones del azar los favorezca un poco como para ponerse en al día en sus obligaciones así que ánimo si algo no se les da no duden en llamarme en el amor la luna les pudiera proporcionar esa capacidad expresiva de una manera elocuente y agradable y si hay conflicto pues este es el momento justo para dirimir esas diferencias con la pareja aprovechen la oportunidad pero actúen con sensatez escorpio la jornada laboral estará tranquila pero lo que es la inconformidad la intranquilidad ella vendría de la mano de ciertos ajustes que deben de hacer como por ejemplo liberarse de las malas energías atender el trabajo con más responsabilidad y entrega en el amor muchos han empezado a dudar de sus parejas motivados por los cambios que en los últimos días han venido presentando ellas sin embargo consultada la carta natal como astrólogo no veo infidelidad por ninguna parte así que cálmense y dialoguen con ella sagitario con el paso de la luna hacia la casa de acuario algunos de estos nativos regidos por júpiter pudieran disfrutar de un día apacible y tranquilo ahí en el trabajo y es gracias a ese carácter afable y cálido que poseen y que hoy adquiere más poder gracias a esa influencia de venus frente a los negocios en empresas no se deben descuidar en la parte financiera porque urano me habla a mí como astrólogo de posibles engaños en el amor si los biorritmos andan bien todo pudiera transcurrir de manera tranquila capricornio más que el trabajo y la economía según neptuno lo que más afectará a alguno de estos nativos regido por saturno serán los disgustos con familiares y amigos muchos han adoptado una posición neutral pero aún así no se descuiden en el amor aquellos que han sido infieles y le han fallado a la pareja serán requeridos por sus parejas y a lo mejor es no intentar obviar el tema porque no van a conseguir nada frente a la salud los problemas de índole sexual destruyen relaciones no se descuiden acuario la luna y mercurio en una conjunción traerá hoy para alguno de estos nativos regidos por urano opciones de trabajo o de ingresos a una sociedad vigilen que los biorritmos estén bien y sigan adelante con las debidas precauciones al firmar documentos o invertir en el amor muchos solteros estarían soñando con esa persona que les gusta pero tienen temor de equivocarse si gustan háganme una llamada yo pudiera hacerles un estudio de conveniencia entre los dos signos para que ustedes decidan bicis cuando las opciones son limitadas o cuando parece que las puertas se han cerrado o que los caminos hacia el éxito no existen es cuando debemos de inventar nuevos caminos y estrategias para así poder buscar y alcanzar el éxito doblegarse o rendirse no es propio de verdaderos guerreros pero algunos de estos nativos lo están haciendo arriba ese ánimo en el amor muchos deben de cambiar esa actitud que tienen frente a la pareja porque se están mostrando un poco rígidos últimamente y eso con los tiempos les puede pasar factura de cobro amenazas de abandono o el divorcio mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras ha llegado el momento de despedirme aprovecho la oportunidad para recordarles no se olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roi ni tampoco mi canal de youtube y suscribirse que la paz que la dicha que la armonía que lo que llamamos la verdadera felicidad inunde sus corazones corazones no las ropa Gracias.